Amigos, recuerden este lugar, la vez pasada aquí encontré dos puntas traslúcidas muy bonitas, estamos en la orilla de la carretera, mi esposa se quedó allá en el carro porque hace un poco de sol, dice que no quiere bajarse, yo me bajé porque hace como una semana llovió por aquí y quiero aprovechar porque no sé en cuánto tiempo voy a regresar por estos rumbos, vamos a ver cómo nos va amigos. Amigos, el primer hallazgo, parece una preforma, efectivamente amigos, es una preforma. En aquella ocasión amigos, encontré varios metates, aquí está uno más. Parece que esta es una mano de metate grande, wow. Este es una gran mano amigos. Amigos, aquí me encontré uno quebrado, wow. Jajaja, ay, 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 miren nomás. Vámonos para arriba coyotito, wow. Coyote, 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 coyote. Aquí me encontré otro, amigos. Own, está quebrado. Pero es muy buena pieza amigos. Wow. Wow. Wow, wow, está quebrado. es una pieza preciosa amigos este parece que va a ser un San Pedro vamos a ver wow vamos muy bien la vez pasada buscamos en aquel lado amigos ahora andamos buscando por este lado de acá por este lado miren aquí está el cuchillo quebrado amigos este era un cuchillo grande rectangular wow este era un gran cuchillo amigos imposible quedarse en el carro amigos y no buscar puntas de flechas allá anda mi esposa allá buscando también mirenla nomás esta agua era una bendición para los nativos acá es donde andamos cazando ahorita y aquí está el agua amigos muchos metates en esta área amigos 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 aquí me encontré una de cerrucho una de Stockton ven vamos a ver vamos a ver si está completa amigos vean ven amigos estamos en la orilla de la carretera allá viene mi querida coyota no aguantó las ganas de también buscar a ella cuantas piedras está ahí cargando ahí miren hay muchos muchos metates hay aquí este es el que encontré cuando te grité mira si está muy bien la pura punta nada más esta es una punta también este cuchillo quebrado mira ves esta preforma ¿te encontraste varios? si todo esto este quebrado mira y fíjate entonces quiere decir y este me lo acabo de encontrar ahorita mira este de cerrucho todo eso me encontré mi coyota dice que no encontró ninguna punta pero que sí encontró muchas rocas hermosas para el jardín para el jardín para el jardín órale dice que las quiere para el jardín oh sí esta roja mira todas estas también eran para material de puntas de flecha mija todas estas es material esta era una preforma recogiendo sus piedras y aquí coyote va a recoger sus cosas y vamos a irnos rumbo al carro amigos a ver que encontramos ahí de pasada ¿encontraste una? ay 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 vamos a ver mi esposa hizo el último hallazgo de la tarde amigos mi esposa acaba de encontrar otra ay 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 ya la vi wow mija que hermosura wow mira que bonita mano espérame tantito wow ay canija es la primera que te encuentras y mira y ya no me voy a encontrar porque ya nos vamos a ir ya tengo este ya ay ay jajaja wow tiene si tiene lodo por la lluvia la lluvia wow que hermosura El único que te encuentras Y el más hermoso, mira nomás Arriba Coyota Wow, muy bien mija Toma para que lo acaricies Wow amigos Muy bien Amigos Ya vamos llegando al carro Y seguimos encontrando puntas Ven Wow Y seguimos encontrando puntas